Música Sí, ahorita en marzo tenemos el clasificatorio, vamos a estar entrenando en Corea, que es un país donde el nivel es muy alto, el taekwondo es coreano y es bastante fuerte el ir a entrenar ahí. Es la primera vez que vamos a entrenar ahí todo el equipo de Guatemala, los que estamos ahorita. Y pues la verdad estamos emocionados, estamos dispuestos a aprender y a dar lo mejor. Y pues el clasificatorio con una mentalidad positiva, a buscar esa clasificación y pues representar a Guatemala lo mejor que se puede. La etapa de preparación ha sido excelente, terminamos la verdad cansados, pero satisfechos de que estamos haciendo un buen trabajo. Hacemos de dos a tres entrenos diarios, cada entreno dura aproximadamente dos horas, a veces un poco más o a veces un poquito menos. Pues la preparación física es pesa, es un trabajo de fuerza, siempre tenemos que tener fuerza a la hora de patear, por ser deporte de combate tenemos que estar fuertes físicamente para aguantar también los golpes. Y pues esos son algunos días, otros días pues hacemos un trabajo más de resistencia también. Nosotros tenemos tres rounds de dos minutos cada uno, es un combate y pues tenemos que estar preparados para no cansarnos en ese tiempo y para afrontar cualquier tipo de pelea o de competidor con el que nos vamos a topar. En la tarde ya es una preparación más técnica, combates, patear un poco a objetos que tenemos para entrenar y pues mejorar la técnica. Bueno, primero que nada clasificar a los Juegos Panamericanos, luego tenemos el campeonato mundial de taekwondo que se va a hacer en Rusia, que también es una competencia muy importante y luego pues buscar un buen puesto en los Juegos Panamericanos, primero Dios. ¡Gracias!